Te di lo mejor te En cada beso mío te entregué todo mi corazón Te dije con gran ilusión Aquello que se guarda para alguien Que sea especial Nunca pensé que tú serías así Fuiste mala Mientras yo amaba Tú jugabas Te daba todo, todo mi amor Más sin embargo Tú te burlabas Tú te burlaste De mi corazón Más sin embargo Nunca pensé que tú serías así Fuiste mala Fuiste mala Mientras yo amaba Tú jugabas Tú jugabas De mi corazón De mi corazón Fuiste mala Te burlaste De mi corazón Tú jugabas 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 Gracias por ver el video.